Las palabras siempre que vengan de profesionales de este mundo, como puedan ser entrenadores, en este caso mi entrenador que todavía valoro más sus palabras o jugadores, uno siempre se alegra. Yo siempre me alegro muchísimo de todo lo que puedan hablar bien de mí, porque eso significa que estás haciendo bien tu trabajo y tus cosas. Estoy muy agradecido, muy contento, porque las últimas veces he tenido alguna opción de ir y no he ido, entonces ahora toca trabajar allí a tope para dar ese salto e intentar hacerlo lo mejor posible. A eso vamos, yo creo que el grupo está bien, el grupo seguro que tiene ganas de competir al 100% y de sellar ese pase, que creo que es muy importante. ¿Me pongo a Cere? Si puedes. Levanta un poco. ¡Vamos a recoger todo! Gracias. 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 ¡Gracias!